¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es Superman! ¿Qué tal amigos de Ultracinema? Bienvenidos a un news que nos dejará atónitos de la emoción, ya que descubriremos la próxima entrega de la película de uno de los superhéroes más importantes de la DC Comics. Y así es, estamos hablando de Superman. En este news, reviviremos una de las entregas más importantes que ha tenido este personaje en las salas de cine a lo largo de la historia. El Hombre de Acero ha sido representado en el cine por distintos actores de una gran fama. Entre ellos, el ícono Christopher Reeve, quien dio vida a este emblema en el año de 1978. Y por igual, el gran actor Brandon Routh, quien interpretó a este gran superhéroe en el año de 2006. Ambos interpretando a Clark Kent, quien parece ser un periodista común y corriente, mas este guarda un secreto. Ya que este, cuando era recién nacido, llegó desde una galaxia remota, debido a la destrucción del planeta donde vivía. Años después de esta entrega, se presentará una nueva versión de esta historia dirigida por el magnánimo director Zack Sinder, quien entregará esta versión en el verano del 2013. Este es uno de los reinicios más esperados del género del cómic. Clark Kent es un joven periodista, quien se encuentra perturbado por los poderes con los que cuenta. Años después de llegar desde Krypton hasta la Tierra, Clark se pregunta, ¿por qué estoy aquí? Bajo los valores inculcados por sus padres adoptivos, Clark descubre que tener superpoderes significa tomar unas decisiones muy difíciles. ¿Serán sus habilidades usadas para mantener la paz o en la última instancia las usará para dividir y conquistar? Clark debe convertirse en el héroe conocido como Superman, no solo para destacar como la última esperanza del mundo, sino para proteger a los que ama. Pues bien amigos de Ultracinema, si quieren descubrir más acerca de este estreno y de los próximos, quédense al pendiente de Ultracinema o entren a nuestra página de internet, www.ultra.com.mx. Hasta la próxima.